El Ártico, posible base de indetectables misiles balísticos rusos, capaces de alcanzar Estados Unidos. El proyecto soviético de misiles de pequeño tamaño courier podría ser reanudado si Estados Unidos abandona el acuerdo bilateral de destrucción de misiles balísticos de medio alcance firmado en 1987. Rusia podría tener preparada una respuesta instantánea y verdaderamente contundente al posible abandono de Estados Unidos del acuerdo soviético-estadounidense de destrucción de misiles balísticos de medio y corto alcance firmado en 1987. Si los estadounidenses vuelven a instalar los misiles balísticos de alcance medio en Europa, como lo era antes de la entrada en vigor de dicho acuerdo, esto significaría que el tiempo de vuelo de los misiles balísticos estadounidenses a las instalaciones estratégicas de Rusia en la parte europea del país se reduciría a 7 o 10 minutos, explicó un experto anónimo citado por el portal de la industria de defensa de Rusia, posible solución a la respuesta del espejo. Rusia a tal amenaza sería desplegar armas similares en la región del Ártico, desde donde el tiempo de vuelo hasta las instalaciones estratégicas de Estados Unidos sería más o menos el mismo. Los costos de este plan serían mínimos, especialmente si se utiliza para ello los territorios de las islas rusas, como las de Kotelny, en la cual se ha instalado últimamente una de las cuatro agrupaciones tácticas de la flota del norte de Rusia. Según el especialista, el Instituto de Inteligencia de Karol en Moscú, el principal centro de desarrollo de misiles balísticos de propelente sólido, con sede en Moscú, podría reanudar este proyecto en cualquier momento y a un nivel tecnológico superior. También resaltó que el pequeño tamaño de estos misiles facilitaría su desplazamiento. Es físicamente imposible identificar con precisión el contenedor marítimo dentro del cual se encuentren los misiles, entre miles de otros, especialmente en los vastos territorios del norte ruso. Podrían ser ubicados en cualquier lugar adecuado en las islas árticas, donde les protegería combatientes de la flota del norte, o navegar por la ruta del mar del norte o situarse en cualquier base de exploradores polares rusos, sugirió el analista bélico. Esto es más o menos lo que nos ha contado Alfredo Jalife sobre la estrategia de Vladimir Putin de cuatro jugadas maestras para consolidar el nuevo orden mundial multipolar que se lleva a cabo gracias a Rusia, Estados Unidos y China. Pronto se va a acabar con la corrupción. Va a haber justicia y seguridad, pero andan muy nerviosos los de la mafia del poder. Están entregando despensas, frijol con gorgojo, tarjetas, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos. Hay que decirles que sí, pero a la hora de la hora, toma tu voto. El voto es libre y es secreto. Morena, la esperanza de México.